¡Corre, gocíjate, Israel! ¡Entoneremos un cántico nuevo! ¡Un cántico de gozo! ¡Un cántico de victoria! ¡Corre, gocíjate, Israel! ¡Entonemos un canto nuevo! ¡Corre, gocíjate, Israel! ¡El ha vencido tus enemigos! ¡Corre, gocíjate, Israel! ¡Entonemos un canto nuevo! ¡Corre, gocíjate, Israel! ¡El ha vencido tus enemigos! ¡Corre, gocíjate, Israel! En tus grandesas y maravillas A ti daré un cántico nuevo de alabanza Te los daré en tus grandesas y maravillas A ti daré un cántico nuevo de alabanza Regocícate Israel, entonemos un canto nuevo Regocícate Israel, él ha vencido tus enemigos Regocícate Israel, entonemos un canto nuevo Regocícate Israel, él ha vencido tus enemigos Me gozaré en tus grandesas y maravillas A ti daré un cántico nuevo de alabanza Me gozaré en tus grandesas y maravillas A ti daré un cántico nuevo de alabanza Elohim, Adonai, tu nombre elevo en alto 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 Gracias por ver el video